Bienvenidos mi gente a un nuevo video de CEPONLINE.COM Aquí probando la Osmo Action 5 Pro Voy a hacer un video que conduciendo Recuerden que yo decía que iba a comprar una cámara para grabar aquí en el carro Y que no quería que fuera el teléfono por varias razones Y si ustedes han visto algunos de los videos que yo capturé en el carro con el iPhone Se van a dar cuenta que existe mucho ruido en la carretera Cuando estoy manejando y estoy grabando al mismo tiempo Y la idea de este video no es solamente grabar Sino hacer una pequeña prueba para ver que tanto impacta el ruido Mientras yo conduzco ahora Que tanto impacta el ruido en la grabación Bien, entonces para hacer esta prueba vamos a elegir un tema hoy De que vamos a hablar el día de hoy Bueno, vamos a hablar brevemente De DJI Osmo Action 5 Pro Voy a decirle mi opinión La recibí ayer, apenas la estoy probando Pero yo voy a darle alguna de mis opiniones relacionadas con la cámara Para que tengan en cuenta algunas de las cosas Lo primero es que la cámara sola Como verán en el video del unboxing donde hablo un poco de eso Cuesta 379 euros Ese es el precio de esa cámara Sola ¿Por qué digo sola? Porque DJI inteligentemente te está ofreciendo combos Según las actividades que tú realizas Y para el surf Para el vlogging Para la bicicleta Y para cada uno de esos deportes Ellos ofrecen un combo diferente En alguno de los combos En el combo de vlog por ejemplo Te ofrecen un micrófono Y el micrófono te aumenta el precio de 99 euros más 100 euros más Así que te pagaría 478 euros por el combo Y todo esto Entonces aquí lo importante es Que si usted va a comprar la cámara Y usted tiene accesorios De antiguas cámaras Usted puede utilizar sin problema Los accesorios de las otras cámaras En la Osmo Action 5 Pro Yo tengo Yo pasé de una cámara de acción Que se llama Caso V50 Pro Luego pasé a una cámara Que se llamaba DJI Osmo Action 1 Y ahora estoy en la DJI Osmo Action 5 Y he usado Compré un kit de accesorios Que traen el accesorio para la cabeza El accesorio para el pecho Prácticamente todos los accesorios Que trajo Que yo compré Son compatibles con toda la cámara de deporte Absolutamente con todo Entonces aquí en este momento Estoy en la autopista Y aquí en este punto Era que se escuchaba mal ruido Ambiental La prueba de esta cámara La ventaja que tiene esta cámara Es que usted puede conectar Un micrófono Bluetooth Sin tener un emisor conectado a ella Un transmisor conectado a ella Solamente el micrófono Bluetooth DJI Mic 2 Puede conectarlo sin transmisor Directamente a la cámara Y yo creo que puede comentar Hasta dos micrófonos Sin transmisor Si no me equivoco Voy a averiguar después Ya se lo veremos en el review completo Una de las ventajas de la cámara Es que es resistente Hasta 20 metros Sin ningún tipo de protección En agua dulce o agua salada Y dentro de las cosas que puede hacer Aparte de que graba Cámara lenta En 1080 A 120 FPS Yo creo que graba A 240 FPS Cámara lenta también Graba en 2.7K Como el drone Y graba en 4K también Esta es una de las cosas Más importante De esta cámara Y les recuerdo Que el precio de entrada De esta cámara Es más barata Que el precio de entrada De la GoPro Que es la competencia clara De DJI Entonces Que más quería agregarle El gran angular Yo espero que se esté viendo bien ahí Yo estoy grabando Y estoy mirando Con la cámara frontal Lo que estoy haciendo Y me parece sumamente cómoda La cámara Una de las cosas Que me di cuenta De ella Es que es bastante pesada En el video del unboxing También mostré El peso de la cámara Para que tengan una idea De cuán pesada es Y para que tengan una idea De que esto puede ser molesto Si usted Tiene un casco de bicicleta Te siente como Que el peso de la cámara Le lleva el casco De un lado y para otro Gracias a Dios Que esta cámara incluye A diferencia de las versiones anteriores Dos modos adicionales De estabilización Trae cero estabilización Trae Rocksteady Que se llama La estabilización clásica De DJI E incluye la estabilización Rocksteady Plus Y una estabilización Que se llama Horizon Horizon Steady Algo así Horizon Steady Y una cosa así Que obviamente Que dependiendo del tipo De grabación Que está haciendo Usted lo puede activar Dentro de las cosas Que incluye Esta cámara Es que usted puede grabar Videos en formato vertical Usted puede tomar la cámara Voltearla Y ella misma Tiene un giroscopio Que identifica Que el contenido Es vertical Así que puede grabar De forma vertical Ahora mismo Yo la estoy poniendo A grabar Con la cámara inversa O sea La cámara está hacia abajo Y el giroscopio Me muestra Que la grabación Se está haciendo Derecha O sea Que él entiende Que la cámara Está boca abajo Como accesorio Para personas Que graban videos Tipo Video Como digo Cinematográfico Formato cinematográfico También hay un modo Hay un modo Que sirve Para Para estos fines Y Importante Saber también Que el lente Frontal Se puede cambiar El protector Del lente Así que yo le llamo Protector del lente En cristal Se puede cambiar Por otros filtros De cristal Para mejorar La grabación Que estemos realizando En ese momento Dependiendo De los efectos Que usted tenga Si hay demasiada luz Para que se reduce Un poco menos Si hay demasiados Reflejos Para que se reduzcan Los reflejos Todos esos filtros Se pueden comprar Y se le puede poner A esta cámara Sin ningún tipo De problema Otra de las cosas Que incluye esta cámara Nueva Es memoria interna De 47 gigas Yo grabé ayer Un video De 10 gigas Y hoy Estoy grabando Aproximadamente Me tomará Quizás 2 gigas y medio El video que voy a hacer Y la idea Como les dije Es ver La calidad De esta grabación El audio De esta grabación Y ver Si cumple Con lo que yo necesite Para grabar Aquí dentro del carro Obviamente El micrófono Tiene Supresión de ruido Supresión de viento Y el micrófono Cuando ya lo tenga Entonces va a dar Una experiencia Tipo audio profesional Que es lo que promete DJI Con este tipo De micrófonos externos Dentro de las cosas Que agregaron En esta cámara Es el soporte magnético También lo van a ver En el unboxing El soporte magnético Es el soporte De desinstalación rápido Te puede quitarlo Y ponerlo rápido Entre un soporte Y otro Sin tener que estar Detornillando Sin tener que estar Abregando mucho Entonces simplemente Lo coge Presiona Y lo levanta Que es el soporte Con clip Aparte de magnético Las ambas pantallas Dentro de las novedades Ambas pantallas Son pantallas OLED Tienen brillos Hasta 1000 nits De brillo Y Nos permite A nosotros Claramente Utilizar nuestras Ambas pantallas Al exterior Y al interior También gozamos Con Oval On Display Que es pantalla Siempre activa Donde nos va a mostrar En este caso La pantalla Me está mostrando 8 minutos Con 57 En el que Estoy grabando El tiempo que tengo Grabando este video El audio En esta cámara Está muy mejorado Recuerden que Yo creo que A partir de la versión 3 Ellos agregaron Un micrófono frontal Está la pequeña O De 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 Osmo Action La pequeña O Ahí se encuentra El micrófono Y al igual Tenemos el micrófono trasero Y para Reproducción De audio Tenemos la salida De audio En el frente Dentro de las Mejoras notables Como les dije La cámara Ligeramente pesada Pero También Se siente Menos plástica Se siente Un poco Más Robusta Porque Tiene Como Un revestimiento De goma Al exterior De ella Y De la calidad De la duración De la batería No le puedo decir Mucho Ahora incluyeron Una batería Supuestamente Extrema Le llamaron así Por una batería De 1950 De 1950 Miliampere Que en teoría Puede grabar Sin problema Dependiendo Del modo Que usted Tiene Para grabar Puede grabar Sin problema Hasta 180 Hasta 180 4 horas Perdón 4 horas Completas De grabación Sin ningún Tipo De problema Esto es A 1080p Yo grabé Ayer Yo grabé Aproximadamente 40 minutos A 1080p Y Eso me consumió 22% De batería Para que tengan Una idea 22% De batería No Perdón Perdón 31% De batería Me consumió Me consumió La cámara En ese momento 1080p HDR Durante 40 y pico De minutos Me consumió 20 y pico De batería Me parece bien Y vamos a ver Vamos a ver Entonces En el review Completo De la cámara Todas las Funcionalidades Que tenemos Obviamente Tenemos Slow motion Tenemos Time lapse Tenemos Hyper lapse Y otras Funcionalidades Que son súper útiles Cuando tenemos Que Compartir Contenidos En las redes Sociales De manera Vertical Vamos a hablar De aquí El video Si les gusta El video Like Compartan No olviden Suscribirse Hasta la Próxima